Música Hola que tal amigos como estan? O mis nequitos ni nequitas Como estan? Aqui Sayaka Hanai Kotaru con un nuevo Let's play de la pantera rosa Pinca del X-Pursuit La persecución mas rosa Y les quiero comentarles que en el capitulo anterior El escenario del Del, 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 del Que me traba bastante Del murciélago Si que nos costo bastante Y la verdad que, bueno Si, bueno Las indicaciones nos decían Que teníamos que ir por orden Pero, pero la cosa que es así Bueno Si, es la verdad Pero, lo bueno que lo pasamos Y espero Que el ultimo capitulo que se nos viene Sea de su agrado Si, porque ya nos queda un capitulo gente Nos queda un capitulo Asi que vamos a mandarle los saludos Para Otmar González Gus The Plays Babylon Plays Christian Game Plays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santo Gamer Santiago Roca Javier Naitor Javier Carvache Jan de Vargas Tony Secreto Campos G48 Barichino Enrique Gracias También para la familia Casanova Héctor Héctor Luis Soy de la Casanova Inés Isbelli Y también para toda la familia Casanova Si, si ya lo dije También para la familia Navarrete Carlos y Alejandra Navarrete También para sí Esfilo Juega, Jack Willis, Mr. Patronio Sergio Vásquez, Gerardo Llano Riveros, Chris Segovia ¿A quién me falta? Mr. Patronio, creo que ya lo dije, así es ¿A quién me falta? Ah, para Roy Antonio también Que parece que el Gus ya quiere Que lo salude, así es Así que saludos para Roy Antonio Akira Urabe y por último Para el señor Tepi Fire Así es Así que vamos a ir ya Con este jefe Porque al parecer algo se nos viene Así es Y recuerden Si hay un poco de relleno Es porque el capítulo tiene que alargarse Un poquito Porque, si, si tiene que alargarse un poquito El capítulo, porque no puede ser tan corto Ya me lo han dicho algunas veces Pero bueno Si quiero aclarar ese tema Es porque a veces juego muy rápido Si Ya ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos que llevar este hueso Donde está el dinosaurio Bueno, no sé por qué el tío Lo... Lo, 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 lo No sé por qué el tío decidió Tener un dinosaurio Tener en la biblioteca Y ahí Tiene que colocar El hueso Y la bomba Al mismo tiempo Uy, que me da cosa Verlo así Me da cosa Exactamente Entonces Vamos con el siguiente hueso A ver Cuidado Y sobre lo importante Mantener este hueso acá Bueno, sé que ya me lo sé de memoria Porque Porque sí Entonces Lo que tienen que ser ¡Ay! Les llevarlo con estos dos Y hacer que se lo coma ¡Au no! Pobrecito Pobre Dino Pobre Dino Pobre Dino Bien, perfecto Uy, cuidado Ya Y siempre lo importante La bomba Y esto Ya Y obvio que esto es fácil Pues sí Pues sí Esto es fácil La primera vez que lo jugué Me salió Era difícil Sí Para mí Antes era difícil Ay, no Pobre Dinosaurio No Ay Pobre Dinosaurio Que me da penita Me da penita El pobre Dinosaurio No fue para el Dinosaurio En serio Por favor Los que están viendo Este estreno Por favor Colóquenle un F Porque no es justo Porque el tío Es tan malo Que no sé por qué Decidió colocar un Dinosaurio aquí Eh Su biblioteca En serio Que es para el Cance El Dinosaurio Esta vez no vamos a hacer ningún GG Sí Porque fue muy injusto Oh Super el récord Buena Super el récord No Pero es que es muy injusto Muy injusto Sí Creo que Ay Ay Creo que la botella Con agua Creo que se me cayó Ay Espérame un pasito Sí Sí Pues si me cayó Ya Ahora sí Ay Para que se oye El sonido del agua Ya Al fin lo abrimos Y por qué Se los digo Porque Ya nos queda poco Ya nos queda poquís Así es Así que Se tienen que preparar Para el final Porque Se viene gente Sí Así que Bueno Recuerden Esto es un capítulo Algo corto Sí Yo Yo me disculpo La verdad Que Sé que estos capítulos Deberían ser más largos Pero Pero bueno Así que Bueno Lo importante es que podemos disfrutar De la serie Y el que le gusta Verlo completo Sin cortes Recuerden Que lo tienen que ver En la lista De la reproducción Y así Para que puedan verlo Todo Todo Todito En serio Así que Nos vamos Con El escenario De la construcción Site Parte 2 Ok 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 Ya Listo Aquí creo que vamos a tener Fails Parece Vamos a tener Fails No sé No se Pero no se sabe Recuerden Que esto Esto es Corto Uy Casi Uy Este 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 Nivel Le tengo Mucho Respeto Si Le tengo Mucho Respeto Por su Dificultad Uy Casi perfecto esas cosas a ver esas cosas pueden ser muy troll si si esto lo hago sin morir ya no tengo ningún problema que lo haga sin morir no 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 uuuuuh Casi pensé que eras morir tan 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 bien 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 uuuuy Casi no ASSSSSSSSSS no te creo jajaja ni siquiera lo vi Ya, de nuevo, de nuevo, de nuevo Ni siquiera veo, en serio Es que, a ver Nunca veo nada porque estoy ciega ¡Ay! No me quiero imaginar si el Goodsplay Se anima a jugar a este juego Porque, a ver, me gustaría Retarlo en un reto De pasarlo Sin morir Yo lo reto a él sin morir Voy a ver si él es capaz de hacerlo ¡Au! Porque para mí, este No estoy haciendo un reto, solamente es que esto es normal Para que puedan ver la serie Entonces Entonces, bueno, es más como ver la serie Retos de otros juegos, no sé si hacer Es que a veces no soy tan buena, de verdad Porque yo siempre manqueo Pero sí Siempre manqueo ¡Oh! ¡No! ¡Pero pucha! Tenía que ser estúpida De nuevo Ya, ya, ya Aquí creo que vamos a perder ¡Pero pucha! 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 caigas no te caigas pucha ya 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 ay por favor ay pero salta ya ay saltas bien 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 eso 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 oh pero salta oh casi me caigo tengo que mirar bien ay no oh se va a complicar ahora no ay uy uy y lo hice vamos uy oh perfecto a ver como algunos dirian que que con dos niveles iba a ser perfecto pero vamos a hacer con tres porque que si vamos a hacer tres para que el ultimo capitulo sea un poco mas 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 largo porque vamos a tener un termino horrible vamos a jugar muy mal en el ultimo episodio si vamos a jugar super mal asi que preparense porque el proximo capitulo y ultimo vamos a jugar muy horrible asi que let's go ya ya the gangster slayer ok oh este me recuerda a la mafia me recuerda a ver el agua ya el dinero la bomba ah ya ya la llave perfecto ya 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 ok ya 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 para para andar a dada hay casos hay casos bueno se puede cuidado cuidado aquí Eso Mejor aún A ver Sin dinero No, a ver Perfecto A ver, aquí está el agua A ver, ¿dónde está la... Tienen que buscar el lugar donde Tenemos que ingresarlo Porque No sé si aquí No, 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 no es ahí No es ahí A ver Tenemos que... Pucha, que me caigo Ah, ya, ya, ya Es arriba Ah, ya, ya, ya Yo pensé que era abajo Es que a veces me confundo por la salida Ok, ok, ok Que a veces me confundo Pero igual tengo que... Que ir a ese lugar Arriba entonces A ver Sí, es ahí Claro Perfecto Ya Ya, ya Vamos a buscar Vamos a buscar ahora La... El agua entonces Vamos a buscar el agua Ahí está Ay, no Ya Vamos a buscar Vamos a... Sabía que iba a venir Ay, no Cuidado Me gusta el sonido que hace Así como... La 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 Turururururu no 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 u outside Ah, no, 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 no Bien, 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 bien Eso, ya, ya, ya Vamos Uy, llegué justo Ay, ya, ya, ya Perfecto Eso Ya, bien Al menos lo logramos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No Uy Muérete, muérete, muérete El tema de esos enemigos en el boss final es horrible O sea, les tengo que decir hartas veces para que sepan que esto va a ser así Oh, oh Oh, 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 oh Me huele algo terrible Ok, ya Bien, 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 bien Eso es lo importante Tenemos que saltar Vamos, vamos Cuidado Bien No, no, no Uy Este me quiere matar Cuidado, cuidado Uy Pero ¡Ataja! Bien Uy Bien Bien, perfecto 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 La bomba La bomba La bomba La bomba La bomba La bomba Nos hace falta la bomba Ah, bueno Ya, ya, ya Nos hace falta la bomba Uy La bomba En serio Uh, la bomba ¿Qué hay acá? No De nuevo No, no, no Espérate, espérate Espérate No, no Si ya lo hicimos Espérate Necesitamos la bomba Pero ¿Dónde está la bomba? Perfecto Tenemos dos veces La bomba Pero A ver Si lo tenemos dos veces Pero A ver Estás como A ver Deberíamos ir por aquí Acá Aquí Vamos, vamos, vamos Dinero, dinero El dinero Van la, van la, van la Van la, van la Van la Bien, bien, bien Bien, bien Uh, bien Uh, casi, casi, casi Ah, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Vamos Uy, casi Uh, casi, 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 casi Ay, bien, bien Ay, no No, 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 no No, en serio Se fue, se fue con el dinero Rayos Se fue con el dinero Es que necesitamos el dinero Dios mío Lo necesitaba A ver, a ver, a ver No, si se puede Si se puede Ay Ah, cierto Es al revés Es al revés Es al revés Bien, corre Ay Ya, ya, ya Ay, ya, ya Ay, por favor Ya, ya Ya, vete Vete Vete, 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 vete Bien, bien, bien Vamos Vamos Bien, lo hice Ya, bien Lo logré Voy a llegar No creo que se necesite una bomba ¿O sí? ¿O sí? A ver Vamos a ver que sea una bomba Por favor A mí me gusta cuando están estos ahí ¡Pero muérete! Perfecto 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ay! ¿Pero por qué? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Pucha! ¡Pucha! Ya está de nuevo, está de nuevo, está de nuevo ¡Está de nuevo! ¡Ay! No, no, no A ver Vamos a hacer de la siguiente forma Si, pues bomba Pues se necesita una bomba aquí Claro Era ahí No, tampoco A ver Por lo que veo No, 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 no Tenemos que hacerlo de la siguiente forma A ver Vamos, vamos Aquí sí A ver Vamos, vamos, vamos La bomba de ahí es muy troll Muy troll la bomba de ahí En serio Lo digo Lo digo en serio Ya Vamos de acá de nuevo Agradezcan que este episodio es un poco más largo Agradezcan Pucha Tengo ese problema A ver Me lo imaginaba Pero que no sé cómo entrar A ver Que se me olvida Se me olvida cómo entrar Se me olvida Se me olvida Uy Eso es que la primera vez Me lo termine sin ningún problema Pero después ahora Ahora no sé cómo rayos pasar ahí Ya, ya, ya Pucha No funciona así De nuevo De nuevo No No No, 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 no Esto no debe funcionar así Esto no debe funcionar así Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero Pero calmado Ya, ya, ya Creo que ya sé cómo hacerlo Ya creo que ya sé cómo hacerlo Ya Creo que ya sé cómo Creo que estoy empezando a entender cómo A ver Pero de esta manera Ya Ya, perfecto Ya, perfecto Bien Ahora sí Pum Ay Bien Hasta que al fin me sale Ya, vámonos Vámonos Ya, 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 ya 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 vamos a terminar Ya el episodio Ya lo vamos a terminar Vámonos Vámonos Sí ¿Qué le hicimos? Buena Un chillazo Ja, 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 ja Y lo hicimos, gente Sí Y sí Bueno, gente Muchas gracias Por vernos No se pierdan el último capítulo De la Pantera Rosa Pincadena Pursuit La persecución más rosa Y espero que les haya gustado Este lindo capítulo Así que Muchas gracias Y besitos Niap para todos Chao Mis niquitos bellos No se pierdan el último capítulo 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 Gracias.